Es insólito lo que pasa con Volvarte. Solo se explica en función de los intereses económicos poderosos que hay detrás de esta situación. Hasta el 2026, es decir, todo el periodo que abarcaba el gobierno de Castillo, se vencen las concesiones de la época de Fujimori, que es la privatización de recursos naturales de todo Perú. Castillo ya había anunciado, como dijo Lourdes de Huancayer, que no las iba a renovar esas concesiones, suficiente para que vuele por el aire. Es demasiado poderoso el poder que Castillo tenía enfrente para bancárselo solo y sin estructura. Sin embargo, él se lo bancó. Él dijo, yo no voy a renovar ninguna de estas concesiones de recursos naturales. Y inmediatamente se puso a todo el poder económico, local e internacional, en contra. Estaba en contra de la minería ilegal, que mueve millones en Perú y que apoya a la actual dictadora, Volvarte. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que Castillo tomó una posición, tal vez con poca organización política, detrás, y del otro lado tenés todos los intereses económicos, todos los medios a los que él les cortó financiamiento, todo el poder judicial dominado por el Fujimorismo, y todo el Congreso racista dominado por el Fujimorismo. Entonces, no negoció con nadie, se sacó de encima al propio partido que lo llevó al gobierno, con el que después se quedó Volvarte, y quedaron todos hoy, en alianza con el Fujimorismo, es muy claro el escenario, hoy gobierna el Fujimorismo con este títere. ¿Por qué el títere? Porque esta va a ser la persona que el día de enero va a ser responsable de las 70 muertes. Entonces, ¿el Fujimorismo qué hace? Deja que esta persona ponga la cara, firme las concesiones que Castillo no iba a firmar, y luego dirán que de todas maneras era la vicepresidenta de Castillo. Ella es un títere en este momento. Lo bueno es que el progresismo tiene claramente identificado que ella ya no pertenece al progresismo, es una persona que se dio vuelta completamente. Yo diría que más grave en el caso de Perú, más grave que lo de la traición de esta persona, que evidentemente hizo todo para quedarse con el poder, y ese es el único objetivo que mantiene, es el de la izquierda caviar, como dicen en Perú, que inicialmente apoyó el golpe contra Castillo, porque también hay racismo en la izquierda, ¿no? Como la Academia Progre de izquierda, dado que Castillo también es un cholo de la sierra y no habla como los profesores de la universidad, no lo apoyan. La otra candidata, Verónica Mendoza, a la que tildan de izquierda caviar, bueno, estudió en Francia, y apoyó inicialmente la destitución de Castillo, lo cual fue un error de la izquierda caviar de Perú, un error grave de la izquierda, que lleva a la situación de la izquierda actual en Perú, que es inexistente. La gente no los apoya. ¿Por qué? Porque ven que no estuvieron a la altura de las circunstancias y también privilegiaron intereses de coyuntura por sobre lo que pasaba en el país. Equivocado o no, Castillo representaba un sector históricamente excluido y no le robó nada a nadie a Castillo. Los que robaron son los que están ahí gobernando y el Congreso de Fujimori, que son todos millonarios corruptos que hacen negocios con la minería ilegal. Con lo cual, hoy la izquierda no tiene alternativa. Hoy la izquierda es Castillo, está claro. No, no, no hay alternativa real. Frente al poder real, el único que está es Castillo. Luego de haber apoyado la destitución, como hubo 70 muertes, se reacomodó rápidamente la izquierda, pero la gente no es tonta. Se dan cuenta que vos inicialmente apoyaste el golpe contra Castillo, que era el que te ganó las elecciones, apoyaste a este personaje y luego decís, no, bueno, pero no, en realidad yo no lo apoyo. Con lo cual hay varios acá que son responsables y algunos de la izquierda también. Esto lo grave. Si no, sería todo más sencillo. Pero creo que la izquierda caviar, urbana, de Perú, cometió un error inicial. Tienen derecho a equivocarse. Bueno, se equivocaron y han llevado a algunos líderes de la región a no terminar de entender lo que está sucediendo, la magnitud del descalabro y de lo que está pasando en Perú, que lo dan las muertes, ¿no? Eso te da una pauta, o los tanques entrando en la universidad, que es una imagen que creíamos que no íbamos a ver nunca y que hoy se está repitiendo en el Perú. La inmensa población de Perú quiere una constitución nueva. Es inevitable. Y esa es la bandera central de Castillo. Por eso él siempre... Al principio no lo querían ni dejar asumir. Los estudios jurídicos de Lima impugnaban los votos de los indios y de la sierra que habían votado a Castillo y decían que los indios no saben votar. Impugnaban los votos de Castillo. Luego, gracias al magistrado Arenas que actuó con integridad, tuvieron que reconocer que el triunfo era legítimo. Y una vez que asumieron, lo dejaron gobernar. Y después decían un cholo no puede ser presidente. Lo mismo, pero ahora de Castillo. Pero en realidad Castillo tomó buenas medidas. El problema es que el Congreso no lo dejaba gobernar y todos los proyectos de ley que él mandaba lo cual no es que Castillo no sabía gobernar, no lo dejaron gobernar. Es algo muy distinto. Si uno ve los títulos de los proyectos de ley, masificación del gas, educación universitaria libre y gratuita, evidentemente si eso hubiera prosperado, los números de aprobación de Castillo hubieran sido más altos. La habilidad del fushimorismo está en no mostrar que eso no prospera por el fushimorismo que lo impide porque hace negocios con la educación privada, con la falta de gas, y no culpa de Castillo. Pero justamente Castillo cuando apunta a disolver el Congreso porque es un Congreso que no lo dejaba gobernar. A Castillo no lo dejaban salir del país y era el presidente legítimo. Voluarte acaba de salir a Brasil, es algo insólito. Curiosamente el mismo día que Voluarte viajó a Brasil, Fujimori salió de la prisión para ir a un spa. Está preso en el mismo penal que Castillo. Castillo no puede ver ni a sus abogados ni hablar con su hija, mucho menos ir a un spa como Fujimori. Eso te demuestra cuáles son las alianzas reales del poder real hoy en Perú. Si no le hubiera firmado a Fujimori un transeúnte que se hizo viral no nos hubiéramos enterado nunca. Pero eso te da cuenta de los privilegios que tiene Fujimori en Perú y cómo a Castillo se le niegan hasta los derechos más básicos. No.